Bienvenidos a este repaso. Nos vamos a enfocar en este momento en las funciones lineales, en lo que corresponde al capítulo de funciones. Vamos a ver su aplicación en un problema. Nos dice que se sabe que el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y a 0 grados centígrados en su equivalencia. También se conoce que el agua hierve a 200 grados Fahrenheit y a 100 grados centígrados, o también se le conoce como Celsius. Nos piden, como primera instancia, literal A, que hallemos la pendiente de la función lineal que se forma con estos puntos, es decir, que el comportamiento de estas dos escalas se representa en una función lineal, es decir, en una recta. Aquí tenemos una gráfica en donde se observa que en el eje Y que conocemos está representado los grados Celsius y en el eje X los grados Fahrenheit. Por lo tanto, si sabemos que en los grados Celsius existen 0 grados como mínimo es un punto, ¿verdad? Es decir, que estamos con respecto a este nivel y tenemos 100 grados como punto máximo en la referencia, me refiero. Este punto de 100 es nuestra referencia máxima dada la información. Sabemos que existe, pues obviamente, más temperaturas tanto hacia el eje Y positivo y como para el negativo. De la misma manera, tenemos en los grados Fahrenheit, tenemos dos referencias que son 32 grados y 212 grados. En estas ubicaciones, nosotros vemos representado, es decir, que cuando yo tengo, primero, 32 grados Fahrenheit, existe 0 grados centígrados. Es decir, esas dos coordenadas corresponden a este punto. Y cuando hablamos de que 212 grados Fahrenheit equivalen a 100 grados centígrados, o es equivalente en este caso a 100 grados centígrados, nos corresponde a este punto. Si nosotros unimos, como aquí se ve, dichos puntos, obtenemos la representación de la recta, obviamente que me permite encontrar las correspondencias o las conversiones de un grado a otro, de un tipo de unidad a otro. Entonces, sabiendo que esto es una recta, me piden que haya la pendiente de dicha recta. Conocemos nosotros que la pendiente no es nada más que la variación de las coordenadas coordenadas en Y de dos puntos, es decir, Y2 menos Y1, sobre X2 menos X1. Entonces, como son dos puntos los que nos han dado, cuyas coordenadas las vamos a ir ubicando, en este caso sabemos que esto es 32,0 y este punto de aquí es 212,100. Entonces, simplemente sabemos que esto será X1, esto es Y1, X2, Y2. Reemplazamos en la expresión y tenemos que 100 menos 0 sobre 212 menos 32. Por supuesto, esto nos da 100, y la resta de 212 menos 32, 180. Si simplificamos, esto nos queda la mitad 5, la mitad 9, queda 5 novenos. Nuestra pendiente, en este caso, es esta. Bien, aquí tenemos el siguiente literal. Dice que hay la función lineal que convierte de grados Fahrenheit a grados Celsius. Nosotros conocemos que la función f de X es igual a la pendiente por X más un valor de B. Sabemos que este valor de B es el intercepto con el eje Y. Entonces, basados en esta estructura específicamente, vamos a indicar que lo que yo quiero encontrar es una conversión entre los grados Fahrenheit a grados Celsius. Es decir, yo voy a tener grados Fahrenheit y esos grados Fahrenheit los voy a convertir a grados Celsius. En otras palabras, la variable X, que nosotros conocemos aquí, es lo que correspondería a los grados Fahrenheit. Es lo que me dan. Y los grados... y F de X, en este caso, se asocia, en este caso, con los grados Celsius. En otras palabras, si yo le llamo C a los grados Celsius, que dependen de los grados Fahrenheit, sería igual a la pendiente por los grados Fahrenheit que me den, más un valor B, que es el intercepto. Estos grados Fahrenheit son los que, como dijimos hace un momento, me tienen que proporcionar. Y es, en este caso, la variable independiente. Entonces, nosotros requerimos, en primer lugar, la pendiente para estructurar a la fórmula y el valor de B. La pendiente ya la tenemos. Sabemos que... es 5 novenos, que fue lo que obtuvimos en el literal anterior. Los grados Fahrenheit que me den, más un valor B que desconozco. Entonces, nosotros, para encontrar este valor de B, vamos a utilizar uno de los dos puntos que nos presentó el problema. Dijimos que teníamos 3,0 o 212,100. Pues vamos a usar el más sencillo, que es el primero. Quiere decir, recordemos, que esto corresponde a grados Fahrenheit, y estos son los grados Celsius. Bien. Como lo que me proporcionan son grados Fahrenheit, esto viene a ser 32. Y la función evaluada en grados Fahrenheit corresponde a 0. Es decir, 0 es igual a 5 novenos del valor de grados Fahrenheit, que es 32, más el valor de B. Bien, simplemente, de espejo B, tenemos que este producto, 5 por 32, me da 160 novenos. Que pasan al lado izquierdo, entonces me quedan menos 160 novenos, es igual a B. Dicho de otra manera, B es igual a menos 160 novenos. Y lo dejo expresado así, para que la estructura ya formal me quede. Los grados Celsius, dependiendo de los grados Fahrenheit, es igual a 5 novenos de los grados Fahrenheit. Y como el signo es negativo, menos 160 sobre 9. De esta manera, tengo una estructura con fracciones, que ambas tienen el 9 denominador. Que eso me va a servir, o se me va a hacer más sencillo las operaciones, para los siguientes literales. Bien, ahora veamos el literal C, que nos dice que encuentre el valor de la temperatura en grados Celsius, que corresponda a la temperatura de 60 grados Fahrenheit. Es decir, que me están preguntando a cuánto corresponde estos 60 grados Fahrenheit en Celsius. Nos vamos a referirnos a la función que encontramos en el literal anterior, que nos va a solucionar nuestro problema. Es decir, que los grados Celsius, que corresponda a la temperatura que me dieron en grados Fahrenheit. Es decir, lo que estoy buscando es igual a 5 novenos de 60 grados, que valen los grados Fahrenheit, menos 160 novenos. Pues simplemente ahora lo que hacemos son las operaciones, es decir, que esto me da 300 novenos, menos 160 novenos. Ahora, nuestra temperatura en Celsius será la resta de estas dos fracciones que son homogéneas. Por lo tanto, simplemente me da 140 novenos, que si realizamos la división, me queda 15.6 grados, en este caso son Celsius. De esta manera, pues contestamos al literal C que nos estaban presentando. Finalmente, vamos a ver el literal D. Ahora me dicen que encuentre el valor de la temperatura en grados Fahrenheit que corresponda a la temperatura de 28 grados Celsius. Recordemos que tenemos nuestra expresión que me permite encontrar los grados Celsius, dado los grados Fahrenheit, pero nos sirve igual. En este caso, los grados Celsius me los están dando, es decir, 28 va a ser igual a los 5 novenos de los grados Fahrenheit que estoy buscando, menos 160 novenos. Lo que me toca hacer ahora es despejar F, que son los grados Fahrenheit. Bien, hagamos algo para que se nos haga más sencillo, saquemos, como es una resta de denominadores homogéneos, puedo expresarlo de esta forma. Me queda 5F menos 160. Recordemos que esta es una multiplicación y esta es mi variable, la que estoy despejando. Bien, ahora vamos a multiplicar el 9 por el 28, es decir, el 9 pasa al otro lado a multiplicar y me queda 252 es igual a 5 por los grados Fahrenheit que estoy buscando, menos 160. Este menos 160 pasa al otro lado a sumar con el 252 y me queda 412 es igual a 5 por F. Este 5 pasa a dividir de esta manera, quedándome una temperatura de 82.4 grados Fahrenheit. Todo este proceso podemos usar la calculadora sin problema, sin embargo también es importante realizar un poco de álgebra de un poco de operaciones básicas hasta llegar a nuestro resultado. De esta manera concluimos nuestro repaso. Gracias. 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 Gracias.